El domingo, el domingo, baby 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 Es una ocasión, con esto y con esto, que sí, ah, ah, ya la fiesta conmigo, bailarín conmigo, yo, oh, 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 oh Amor, llegó, la noche de los dos, razón de amar y de ser el placer, junto conmigo, hasta que en un grito Escúchame, solamente tú, acércate a ver, solamente tú, porque me lo quieres, solamente tú, la noche de la noche contigo, quien está, de tuya nada, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven, ven conmigo, ven, ven conmigo, ven, brilla la industria, que la le favorece yo, solo tú Tienes fin, todo, desde el día y el día Oh, oh, oh Esto es amor, te ha dado todo el bosque Más como cariño, no te has sentido un cabello Te doy, por favor, el destino ya no te lo Escuchame solamente tú, hazte una llave Y solamente tú, por favor, el destino ya no te lo Y solamente tú, me amas y te ha dado Con mi confianza, de tuya nada Solamente tú, te he comido conmigo conmigo Es el favor, padre, no te has sentido un cabello Los quiero aquí, te ha dado todo el bosque Venga, vamos, vamos Todos aplaudimos, señor Con mi confianza, con mi confianza, de tuya nada Contigo, con mi confianza, de tuya nada No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú, solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Aplausos 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 Aplausos